Y nuevamente Juntos tu amor me envuelve en todo mi ser Siento esa paz que embarga en todo mi ser Si el mar es el ser que te trae, eres la fortaleza con mi Dios Tú eres la fuente de mi vivir, eres la luz de mi existir Más, 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 quiero más yo de ti Amarme con ternura y con gran pasión, Señor Más, 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 quiero más yo de ti Caminar por tu senda por toda la eternidad Calidez, para ti siempre busco, Señor Nectar en tu corazón Cuando tu amor me envuelve en todo mi ser Siento esa paz que embarga en todo mi ser Si el mar es el ser que te trae, eres la fortaleza con mi Dios Tú eres la fuente de mi vivir, eres la luz de mi existir Más, 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 quiero más yo de ti Amarme con ternura y con gran pasión, Señor Más, 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 quiero más de tu amor Caminar por tu senda por toda la eternidad Más, 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 quiero más yo de ti Amarme con ternura y con gran pasión, Señor Más, 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 quiero más yo de ti Más, 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 quiero más de tu amor Caminar por tu senda por toda la eternidad Amarme con ternura y con gran pasión, Señor Con perseverancia y mucha humildad Seguimos adelante Nectar y en tu corazón Te necesito, Jesús, cada día Sin tu presencia no valgo nada Te necesito, Jesús, en mi vida Sin tu amor no sé qué haría Como agua en el desierto te necesito Como agua en las sequías te necesito Porque tú eres mi fortaleza Porque tú eres mi vida y fortaleza Como agua en las sequías te necesito Porque tú eres el agua que yo bebo Porque tú eres mi vida y fortaleza Y un saludo musical Para todos mis hermanos Desde 24, 7 producciones Como agua en el desierto te necesito Como agua en las sequías te necesito Como agua en las sequías te necesito Porque tú eres el agua que yo bebo Porque tú eres el agua que yo bebo Porque tú eres mi vida y fortaleza Y como no cantarte Y como no alabarte Si es la necesidad Ser bien de Señor Música 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 Como agua en el desierto te necesito Como agua en las sequías te necesito Porque tú eres el agua que yo bebo Porque tú eres mi vida y fortaleza Como agua en el desierto te necesito Como agua en las sequías te necesito Porque tú eres el agua que yo bebo Porque tú eres el agua que yo bebo Porque tú eres mi vida y fortaleza Música 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 Todo lo que respire, alabe al Señor Todo lo que se mueve, adore con amor Ha llegado el momento de alabarte mi Dios Ha llegado la hora de aclamarte mi Dios Todos vamos saltando, cantando y danzando Orando en todo tiempo, metemos un galardo Hijo con las manos, aplaude al creador Somos todos un pueblo, hijos de nuestro Dios Y vamos, Rocío, Ramón, Samuel, con más fuerza Todo lo que respire, alabe al Señor Todo lo que se mueve, adore con amor Ha llegado el momento de alabarte mi Dios Ha llegado la hora de aclamarte mi Dios Todos vamos saltando, cantando y danzando Orando en todo tiempo, metemos un galardo Hijo con las manos, aplaude al creador Somos todos un pueblo, hijos de nuestro Dios Todos vamos saltando, cantando y danzando Hijo con las manos, aplaude al creador Somos todos un pueblo, hijos de nuestro Dios Y siento el sabor de mi cumbia Todos vamos saltando, cantando y danzando Orando en todo tiempo, metemos un galardo Hijo con las manos, aplaude al creador Somos todos un pueblo, hijos de nuestro Dios Cumbia, co-co-co-co-co-cumbia Para mi Señor Con cariño Para toda mi linda gente de Bolivia Métale, el tu corazón Solo quiero luchar, solo una vez más Quiero más de ti encontrar, esa fuerza de verdad Quiero más de ti encontrar, esa fuerza de verdad Atívame y úsame, con tu espíritu lléname Como se esté a Daniel, Señor yo quiero ser Atívame y úsame, con tu espíritu lléname Como se esté a Daniel, Señor yo quiero ser Con la bendición de Dios, seguimos adelante Música Yo no quiero luchar, solo una vez más Quiero más de ti encontrar, esa fuerza de verdad Quiero más de ti encontrar, esa fuerza de verdad Atívame y úsame, con tu espíritu lléname Como se esté a Daniel, Señor yo quiero ser Atívame y úsame, con tu espíritu lléname Como se esté a Daniel, Señor yo quiero ser Música Y un saludo especial, para toda mi familia Música 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 Señor yo quiero ser Señor yo quiero ser Padre solo tú eres consuelo y salvación Mi vida es para ti, está en tus manos mi Jesús Siempre estás tú junto a mí en el dolor y en la alegría También tú Conocerte a ti cambió todo mi existir Hoy solo vivo para ti Ayúdame a avanzar en tu camino mi Jesús Ayúdame a avanzar junto a ti yo quiero estar Padre solo tú eres consuelo y salvación Mi vida es para ti, está en tus manos mi Jesús Siempre estás tú junto a mí en el dolor y en la alegría También tú Conocerte a ti cambió todo mi existir Hoy solo vivo para ti Hoy solo vivo para ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayúdame a avanzar en tu camino, mi Jesús Ayúdame a avanzar, junto a ti yo quiero estar Cuqueado, con estilo y elegancia Que hermoso es, adorarte Señor Que hermoso es, exaltarte mi Dios Cantando, danzando te alabaré Alzando mis manos yo te diré Rey eres tú, oh mi Jesús Saltando, saltando te alabaré Remolineando yo te diré Rey eres tú, oh mi Jesús Me gusta, goza Con los timbales de Samuel Música 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 Que hermoso es, adorarte Señor Que hermoso es, exaltarte mi Dios Cantando, danzando te alabaré Alzando mis manos yo te diré Rey eres tú, oh mi Jesús Saltando, saltando te alabaré Remolineando yo te diré Rey eres tú, oh mi Jesús Música Cantando, danzando te alabaré Alzando mis manos yo te diré Rey eres tú, oh mi Jesús Saltando, saltando te alabaré Saltando, saltando te alabaré Remolineando yo te diré Rey eres tú, oh mi Jesús Música Saltando, saltando te alabaré Remolineando yo te diré Rey eres tú, oh mi Jesús Música 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 Y aquí está la nueva era Música 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 Sientes que no puedes más vivir sin Dios Alejado de su amor no puedes vivir Música 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 Te buscaré en todo tiempo te clamaré mientras yo viva Te buscaré en todo tiempo te clamaré mientras yo viva Te clamaré mientras yo viva Porque el Señor tú eres mi ayuda Porque el Señor tú eres mi fuerza Porque el Señor tú eres mi fuerza Porque el Señor tú eres mi fuerza Música Y las palmas arriba, que suene, que suene, las palmas arriba Música Saltando y saltando, te alabaré, Señor Jesús Saltando y saltando, te alabaré, Señor Jesús Saltando y saltando, te alabaré, Señor Jesús Música Arriba las manos, dando palmas al Señor Arriba las manos, dando palmas al Señor Saltando y saltando, te alabaré Señor Jesús Saltando y saltando, te alabaré Señor Jesús Saltando y saltando 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 te alabaré Señor Jesús